sigo haciendo pruebas con vanilla o es que es una distribución de linux inmutable dice que esta distribución es difícil de romper pero creo que ya la rompimos esta distribución utiliza un sistema de inmutabilidad que se llama a b root a b root y observen aquí que tiene dos estados el current state es el b y el previous state es el a entonces si yo le doy aquí un previous state al estado a observen lo que sucede ahí en teoría empieza a cargar vanilla o es en un instante va a aparecer el blog el logo de vanilla o es ahí está pero hasta ahí llega nuestra instalación de vanilla o es irrompible ok y si yo intento ir a no sea a la consola tt y uno igual a dos no hay respuesta aquí estoy dando control al f1 o al f1 o f2 o f3 no hace nada entonces aquí la única solución es si doy un escape simplemente el computador se apaga no hace nada más encontré que sólo dando escape el computador se apaga no huya es cobarde por supuesto para que funciona mi sistema tengo solamente el el estado ve me está funcionando es decir ya intenté ingresé de nuevo al baby un rollback entonces en el club está funcionando el current state que es el b ahí está arrancando en el sistema ave root tendríamos anteriormente en vanilla o es se tenían físicamente 22 particiones a y b que eran cada una de 20 gigas pero ahora lo que están haciendo o debe ser algo similar aunque ahora lo están haciendo con utilizando el vm pero ahora sí en el estado b si me funciona sólo que necesito que el estado hace sincronice y vuelva otra vez a hacer una copia de lo que tiene b que b todavía está funcionando o podríamos romper también también ve entonces lo último que hice fue instalar algunas aplicaciones de hecho de hecho si yo me salgo de aquí voy a dar un éxito aquí para dañar el sistema lo que he hecho es que he estado instalando algunas aplicaciones al sistema host por ejemplo voy a darle aquí cerrar sesión quiero cerrar sesión he estado utilizando unos comandos ave root buscando aunque no hay mucho no hay mucha información o no es la información no es completa no está completa en los en la página de en la página de que de de vanilla o es pero utilizando unos comandos ave root lo que hice fue que le instale es wey el gestor de ventanas es wey hasta ahí va bien es decir si yo voy aquí enter va a abrir el gestor de ventanas es wey si es que lo escribo bien un momento ahora sí su wey ok aquí tengo el gestor de ventanas es wey y si doy super y enter y doy un neofech ahí está vanilla o es utilizando el gestor de ventanas es wey pero tengo una versión mínima aquí en la parte de arriba tengo tengo una barra si me pasó al número 2 o al número 3 perdón ahí está funcionando solo que solo que aquí adentro estoy realmente en el sistema operativo entonces aquí funcionaría por ejemplo si yo doy a bueno aquí realmente tengo que empezar a configurarlo porque tengo un sistema mínimo es wey y esto que está aquí es es el sistema el prom de mi sistema vanilla o es así que aquí por ejemplo no me acepta apt y 3 windows manager dice apt no found creo que también creo que también le instale betop a mi sistema host ahí está betop pero intenté instalar unos una paquetería de qtile o qtile y ahí fue cuando se dañó todo mi sistema es decir se dañó un lado el lado a o el root a ya y y y esto fue lo último que hice hasta cuando estaba funcionando este intenté instalar todos estos paquetes para intentar compilar qtile de nuevo esto es algo que no deberíamos hacer pero e e instale por ejemplo terminator terminator si funciona creo y aquí como no me funcionó del lado a ingresé de nuevo y de y un ave root rollback ave root rollback y estoy en ese momento en el estado si yo doy un ave root status aunque creo que aquí no me funciona porque aquí dice que necesito ser root para que me funcione ave root pero tampoco tengo instalado sudo porque no tengo instalado sudo en el en el sistema host es bastante complicado de entender esto pero bueno para poder dar los comandos ave root por ahora tendría que tendría que pasarme nuevamente tendría que pasarme nuevamente tendría que pasarme nuevamente salir de aquí volver otra vez a a genome complicado complicado vuelvo otra vez a genome a 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